No importa lo que tengan que decir, no importa de donde vengan, todas las historias tienen el mismo destino. No importa lo que tengan que decir, no importa lo que tengan que decir, no importa lo que tengan que decir, no importa lo que tengan, todas las historias tienen el mismo destino.